Ahora también familia en el hospital, con Nicolás, están en San Roque, cooperado noche de urgencia, por el producto del golpe, le sacó el vaso, por el tema de derrames internos, sacaban mucho, hicieron transfusiones de sangre, y después golpes en todo su cuerpito. Contame, Leonardo, en qué momento sucedió, a qué hora de la noche, y la ubicación exacta creo que es frente a donde era Paranatex, ¿no? Exactamente, creo que fue enfrente de la concesionaria que estaba. Y por 9 de la noche fue el accidente, entre las 8 y 9 y las 9 creo que fue el accidente. Temprano, un horario transitado, además puede haber mucha gente que puede haber sido testigo, ¿no? Sí, es más, lo que me da cuenta es que hubo un policía que fue el que vio el hecho, que aparentemente él fue el que cuando le tomaban las pericias, el cosa que la chocó a la hermana, le dijo que no mintiera, que ella la chocó a la hermana. Y era el que ha sido el productor del accidente. ¿Y cómo se supone que sucedió esto? Yo la verdad que hasta que Adriana no pueda contarnos realmente lo que pasó, no sabíamos explicar. Las pericias las tiene la policía y la policía no nos brindó información. Reservó el derecho de que la chocó, o sea, no brindaron datos, nada, de quiénes son las personas que iban manejando el auto. Claro, porque es muy difícil de entender, de comprender, son autos que circulaban en la misma dirección. Exactamente, sí, sí. Sí, 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 encima mi hermana es una persona sumamente prudente, y yo lo voy a consultarle, ella nomás, jamás manejó a velocidad, o sea, es una persona que anda a 40, a 50, no, jamás anduvo, o sea, la verdad que no entendemos qué es lo que pasó, o sea, si hay algún testigo vio el accidente y pueda dar información, se le será agradecido. El del Corsa se quedó, el del Corsa testificó que el choque la choca, porque supuestamente un auto la choca primero y se da la fuga a un auto blanco, eso es lo que él dijo, pero hay un personaje que dijeron que no, el policía dijo que no, que fue él el que la choca. Ah, ahí es. Que él, al chocarla, el auto de mi hermana se va sobre el medio de la calle y va a estar contra todo el mundo. Sí, mirá, nosotros estamos bastante desmotivados con el tema del accionar porque no se le hizo alcoholemia al conductor, no se le hizo nada más que el comisario de turno, se tomó acta de acuerdo de cómo se vio la persona ahí parada y de acuerdo cómo lo vio perito, que la persona estaba bien, pero no se le hizo alcoholemia, no se le hizo nada.